Centro de Empleo en Barranca Bermeja Auxiliar de Archivo Técnico Estructurado de Cableado Socorrista Auxiliar Contable Licenciado de Música Licenciado en Inglés Secretaria General Profesional HSEQ Cobrador Asesor Comercial Mesero Conductor Tractomula Cama Alta Cama Baja Conductor Retroexcavadora Inspector Asesor Comercial Los interesados deben estar inscritos en la plataforma www.redeempleo.gov.co Registre su hoja de vida desde cualquier sitio de internet en la ciudad Y si cumple el perfil, postúlese Centro de Empleo en Barranca Bermeja Más y mejores oportunidades de trabajo